Bueno, pues última sección ya de nuestro segundo programa, sección La Búsqueda. O de nuevo con Manu Martínez, que está de nuevo aquí con nosotros en el plató. Manu, cuéntanos qué vamos a ver esta semana, en esta última sección del programa. Vamos a ver unas cosas súper interesantes que a los espectadores les va a encantar, porque vamos a conocer a Carlos Soria, que es una de las personalidades quizás mejores que hay en este país, porque este señor tiene 77 años, tiene 77 años y lo tenemos ahí en el Himalaya subiendo los últimos 8.000 que le van a hacer completar 14.000 o 8.000 después de la jubilación, una cosa extraordinaria. Nadie en este planeta ha hecho lo que vamos a conocer hoy. Por lo tanto vamos a comenzar conociendo un libro, concretamente, y vamos a comenzar viendo un vídeo. Te voy a contar un poquito la historia, porque además tiene un factor humanitario y a los espectadores también les va a gustar. Se llama Montañas del Agua, un libro que ha escrito un poco previo a lo que vamos a conocer luego de Carlos Soria, porque vamos a conocer un señor que ha hecho este libro, que es el cámara que sigue a Carlos Soria los últimos 7 o 8 años en todas sus expediciones. Pero en el tiempo libre que tiene este señor se dedica a dibujar y ahora ha presentado un libro con una finalidad humanitaria y yo quería que nuestros espectadores conocieran esta historia. Bueno, pues Montañas del Agua es un libro que ha editado en las editorías del nivel, que algún día hablaremos más a fondo de más de esta editorial y de esta librería. Bueno, pues Luis Miguel López Oriano ha hecho un libro donde ha dibujado, ha ido haciendo en todas sus expediciones. Este señor tiene más de 30 expediciones por el mundo, relacionadas con la montaña, y bueno, pues en sus ratos libres es cámara y es explorador, como tal, montañero, pero en sus ratos libres se dedica a hacer dibujos de las montañas donde está él subiendo y demás. Todos los que viajamos nos gusta siempre traernos algún objeto del viaje. Yo si voy a, por ejemplo, a la montaña me gusta traerme alguna piedra y guardarla en mi casa o algo de eso. Pues este señor, la forma que tiene de traerse un recuerdo de las montañas es coger el agua de los manantiales, de los glaciares que van bajando de la montaña y utilizarse agua para sus acuarelas. Y esos dibujos se los lleva a su casa. Es su forma de retener algo de su destino. Es la forma en que lo tiene a ver. Pero como digo, realmente lo importante de este señor es que contemos la parte humanitaria. Sabemos que el año pasado sufrió Nepal, que es el centro mundial del montañismo, un terremoto enorme, además muy grande, que sufrió bastante. Bueno, pues este señor, que además le pilló allí con Carlos Soria en una expedición, intentando subir a Ganapurna, pues creó una asociación que se llama Ayuda Directa a Himalaya, donde lo que va a recaudar de este libro y de otras acciones que ha hecho, ha hecho un trekking humanitario ya allí en Nepal, con gente que ha pagado dinero por ir allí, y ha ido buscando dinero para crear escuelas para la zona noreste de Nepal, que es una zona que serpa, donde no llega todo el dinero gubernamental, digamos, porque está metido entre las montañas, para crear escuelas para los niños nepalíes. Ya ha creado dos escuelas, en Laxa y en Paguay, y bueno, pues ahora mismo están creando una tercera escuela con cinco clases para estos niños, para que puedan tener una actividad de vida normal, incluso también darles de comer y demás, ¿vale? Por lo tanto, es una acción solidaria importante. Como estamos viendo aquí, las escuelas no es que tengan una infraestructura enorme, pero poco a poco van creando un dinero, una economía para gestionar estas situaciones, como digo, en zonas donde la ayuda humanitaria, pues por la localización tan extraña que tiene, o tan compleja, pues no llega normalmente. Entonces, este libro que ha escrito este señor, Carlos Soria, le ha hecho el prólogo, porque es con el que está trabajando, es su amigo, digamos, hace unos años, y Carlos Soria dice, es un formidable trabajo sobre religión, historia, geografía y etnografía de los países donde se encuentran las grandes cordilleras de la Tierra. Como digo, este hombre, Luis Miguel López, además es un tío extraordinario, habla persa, le gusta mucho la vida en la zona de Irán, Pakistán, Afganistán, sitios que para otras personas serían muy extraños, para ellos es familiar, y bueno, pues ha hecho una historia muy bonita a base de acuarelas de montaña, un libro recomendable del que ahora vamos a ver un vídeo, como tú me decías, Rosa. Pues vamos a ver ese vídeo de este libro de dibujos. Bueno, pues estoy haciendo un pequeño apunte con acuarelas, del natural, que es algo que me gusta hacer siempre durante los viajes, ¿no? Es un momento que siempre aprovecho para relajarme y para, pues eso, intentar coger un cachito de paisaje y llevármelo a casa, ¿no? Yo creo que, bueno, independientemente de que hay veces que salen mejores o peores, o bueno, pueden buscar más o menos, a mí lo que me gusta mucho de esta técnica es que como la acuarela se basa en el agua, es otra manera de llevarme el propio paisaje de la acuarela que pinto, ¿no? Porque utilizo el agua del paisaje que estoy pintando para aglutinar, pues, la pintura de la acuarela. Es una manera ciertamente especial que tengo de llevarme un paisaje con parte del paisaje dentro del dibujo, ¿no? Música 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 Bueno, pues ya hemos visto ese video. Y además, Manu, hoy nos traes también, pues, la historia de este hombre extraordinario, ¿no? Que es Carlos Soria, como estábamos hablando antes. Pues, sí, Rosa, de las personas más extraordinarias que hay en este país, sin duda, y en el planeta. Es decir, no hay nadie, ahora mismo, a su edad, que haga lo que él está haciendo. No hay nadie que lo haga. Es más, ha roto todos los récords. Y es español, no demasiado conocido en España, porque es una persona bastante humilde, pero que está ahí haciendo cosas, como digo, extraordinarias. Se llama Carlos Soria. Este hombre, desde que se jubiló, es decir, bueno, de los 65, pero, por ejemplo, desde los 60 años, de los 14, 8.000, de las 14 montañas más altas acá en España, en el mundo, perdón, ha subido 10. Ha subido 10. Por lo tanto, es una persona que va atiendo todos los récords. El K2, nadie ha subido en su edad esta montaña. El Braspeak, nadie la ha subido tampoco en su edad. Es decir, las montañas que va subiendo, va siendo la persona más longeva en subir esa montaña. Pero es un hombre de una enorme honestidad. Como vamos a ver, aquí vemos los dibujos de todas las montañas que ha subido a partir de los 51 años. Es decir, antes de los 51 años no tenía ninguna de las 14 gran montañas más altas del mundo, de más de 8.000 metros. Ha empezado a una edad muy elevada y solo le queda dos por concluir, que son Anapurna y Daulajiri, como ahora vamos a contar, que es la expedición en la que se encuentra ahora mismo en Nepal. Pero, para que veamos su honestidad, aquí tenemos una montaña que es Isapaz más central, que subió en 2015, que es una montaña donde superó los 8.000 metros, pero él no la considera para conseguir, el récord de conseguir los 14.8.000, porque hay dentro del mismo Isapaz más, pues una que tiene unos metros más, que es la Isapaz más principal. Entonces, por 5 metros, él considera que no tiene todavía ese récord hecho. Por lo tanto, aunque este año consiguiera en esta primavera el Anapurna y el Daulajiri, él no considera personalmente que tiene los 14.8.000, cuando realmente sí los tiene. Sí los tiene, pero es un ejemplo de su honestidad. Es una persona muy comprometida, de un gran valor personal. Como digo, no ha destacado nunca en la televisión ni nada de eso, ni en los medios informativos, a pesar de que es de los primeros himalayistas que ha habido. Es decir, la primera expedición a un 8.000 que se hizo en España estaba en el grupo de esos 8.000. Luego, dadas sus circunstancias personales, fue padre, tuvo cuatro hijas, que tuvo un paréntesis ahí de 15, 17 años, donde tenía que sacar adelante a su familia, donde no se le vio tanto las montañas, pero siguió sacando, por ejemplo, sacó a las familias a las montañas. Sus hijas han sido montañeras, escaladoras, pero dejó de estar ahí hasta, como vemos, fechas más posteriores donde ha empezado a hacer cosas más grandes. Es un ser realmente extraordinario. Se preocupa mucho de tener una vida sana, del deporte, y como digo, es una persona muy humilde. ¿Y qué relación hay entre Carlos Soria y el que se dice que es el mejor repostero del mundo? Bueno, pues aquí hay una situación curiosa que también le vamos a conocer los espectadores, que van a conocer hoy, ¿no? El año pasado, que estuvo en una expedición a la Napurna, bueno, pues Discovery Mass, un canal temático de televisión, hizo un documental donde el mejor repostero del mundo, que ahora lo vamos a conocer, pues hizo un poco de comer y repostería, bueno, y repostería para la expedición de Carlos Soria, ¿no? Vamos a conocer a este equipo, porque es una cosa extraordinaria también que tenemos en España, dentro del turismo en sí. Bueno, pues vamos a conocer a Jordi Roca, que forma parte de un equipo humano, que son tres hermanos, que son tres hermanos, que le llaman el Team, el equipo Roca, el Team Roca, tres hermanos, que son los mejores en su oficio del mundo, que es la gastronomía, son los mejores del mundo. Ahora mismo es el mejor restaurante del mundo, el Celer de Can Roca, que lo forman este tridente magnífico, que forman el mejor cocinero, que es Joan Roca, el mejor sumiller y jefe de sala, que es Josep Roca, y el mejor repostero y postres, que es Jordi Roca. Estos tres hermanos forman un equipo excepcional, tanto es así, que su restaurante, el Celer de Can Roca, está considerado el mejor restaurante del mundo. Del mundo, ya lleva dos años así, pero es que, además, es que individualmente también, como sumiller, Josep es el mejor del mundo, Joan es el mejor también, y Jordi, pues, de daros el mejor repostero del mundo, creo que fue en 2014. Bueno, pues, hay alguna anécdota curiosa que yo quería, se le ha dado la medalla de oro al mérito, a las bellas artes, a este equipo humano, como digo, pero hay alguna anécdota curiosa que yo me quería comentar a los espectadores, para que lo supieran, ¿no?, del aspecto humano de esta gran gastronomía española, que es nuestra punta de lanza, en realidad, en el sector turístico, que es que estos señores, cuando empezaron, empezaron, tienen sus restaurantes en Girona, y empezaron en un polígono industrial, porque los padres tenían ahí un restaurante para los trabajadores del polígono industrial, ellos montaron su restaurante al Celer de Can Roca, junto al lado, luego se han ubicado en otro sitio, ¿no? Pero en un principio, ellos montaron un restaurante al lado de los padres, y al principio, estos señores que venían de Escuela de Astorería, querían hacer una gastronomía diferente, vanguardista, pues, hacían lo que se llama en el mundo gastronómico hacer muchos ceros, hacer un cero es que no te entre nadie en un turno de comida, no te entre nadie. Tanto fue así que se compraron un futbolín, y se pusieron un futbolín en la zona de donde tenía yo de almacén para jugar futbolín, porque no les venía nadie al principio, para lo que son ahora, ¿no? Y otra anécdota que tiene esta gente curiosa, que deben conocer también los espectadores, es que ellos tenían el restaurante justo al lado del de los padres, que era de comida de trabajadores, ¿no? Entonces, tenían un pasillo que conectaba a los dos restaurantes, y los trabajadores del Celer de Can Roca inicial, iban todos los días a comer al restaurante de los padres, de las ollas grandes puestas en la cocina, la comida tradicional, ¿no? De los padres, donde ellos se habían criado de chicos jugando por ese restaurante. Entonces, como esa conexión entre los padres y ellos, la gastronomía de vanguardia con la gastronomía tradicional, en este caso, de gente de trabajadores, de polígono industrial, ¿no? Es un tema curioso. Bueno, pues a lo que vamos, es que, pues bueno, Jordi Roca estuvo en esta expedición a Manalus, con Carlos Soria, y fue en una experiencia de Discovery+, como digo, donde, bueno, aquí vemos un ejemplo, que es que hicieron una chocolatada para los niños tibet... ...budistas y demás, de la zona esta nepalí, y bueno, pues hay cosas curiosas que vivieron, experiencias curiosas, y como digo, hicieron, que se presentó por todo lo alto, pues esta película de una hora de duración, que no sé si ya estará en internet, si lo quiere ver los espectadores, pero curiosa, y que le vamos a mostrar un pequeño tráiler a los espectadores, si te parece, Rosa. Pues vamos a ver ese tráiler del heladero del Himalaya. Que el mejor cocinador del mundo viniese con nosotros al Himalaya y se preocupase de nosotros, me pareció un sueño, pero al principio casi no me lo podía creer, bueno, el reto de ir con Carlos Soria a hacer una exposición como esta, pues supone un desafío, una cosa completamente nueva para mí, o sea, nunca me había preparado para esto y ni me había planteado que al final haga un desafío como este, ¿no? Creo que para él ha sido una experiencia grandiosa y a todos nos ha asombrado que una persona no acostumbrada a estar en las montañas lo ha asumido como nunca pensábamos que iba a ser. La responsabilidad que ha tenido, lo que ha disfrutado dentro de que ha pasado momentos malos, y nos ha hecho reír, nos ha hecho casi llorar y nos ha cambiado mucho la vida en la montaña. Un gran chocolate. Muy bien. Lo más complicado al desarrollar ese trabajo ha sido pensar en el tiempo de caducidad y en el peso. Es como un cuadro exacto, ¿no? Que al final lo que más cuesta es pararlo. ¡Gracias! ¡Gracias! En el campo va a ser nada de tortillas con jamón para desayunar. Nos vamos a desayunar sampa este año, que da más fuerza. ¿No te parece? No. Yo no, Carlos. Ahora un botín. Pues después de ver este pequeño adelanto del heladero del Himalaya, Banu, yo creo que vamos a hablar un poco de qué es lo que se encuentra haciendo, Carlos Soria, ahora mismo. Bueno, pues en este momento se encuentra, como decíamos, en Nepal, en una aventura extraordinaria que es completar esos 14.000 o 8.000 suyos, ¿no? En Anapurna, que quiere hacer primero, que es una de las montañas más complejas de hacer de estos 8.000, y luego si sale bien, pues irían a completar el Daulajiri. Bueno, pues esa expedición 2006 que patrocina a una entidad bancaria, pues donde tiene unos pasos. Primero ha tenido una aclimatación, primero ha tenido la capital nepalí, luego ha tenido una aclimatación en el trekking en Kumbu, que vamos a conocer ahora, y luego pues todos esos pasos de Anapurna para posiblemente, si va bien, ir a Daulajiri. Ya en otros programas posteriores, si la cosa va saliendo bien, pues lo iremos contando a los espectadores. El caso es que el Daulajiri, el Anapurna, por ejemplo, que es el primero que va a intentar, es una de las montañas más complicadas como existen, como vemos aquí. Tiene que hacer cuatro campos instalados antes de intentar la cima. Bueno, pues tiene aquí estas zonas de cascadas de hielo que están en movimiento continuo, por lo tanto es una situación peligrosa y estamos hablando de un hombre que tiene 77 años, pero que físicamente y mentalmente, sobre todo, está muy bien, está muy bien. Bueno, esta es la montaña en sí, una foto que tiene el puesta de hace muy poco, ahora está teniendo problemas de muchos vientos y nieves y demás. Bueno, pues, junto a esta montaña, y si le va bien, pues luego va a intentar el Daulajiri, que no es tan compleja como la anterior, y podía completar esos caos 12, 8.000, que sería el hombre más longevo de la Tierra en conseguir eso. Por lo tanto, es una persona reconocida a nivel mundial. Bueno, y para terminar, vamos a hacer precisamente un trekking por la zona del Khumbu, la zona serpa del Nepal, que es la parte que está en la parte noreste. Cuando la gente va a hacer expediciones a Nepal, esté donde esté, en la parte de Himalaya, primero tienen que hacer una aclimatación, la aclimatación significa que tienen que estar un tiempo a que el cuerpo se aclimate, la sangre y la respiración, pues a zonas altas, ¿no? Y entonces los que se van a una región que está en la parte noreste de Nepal, donde hacen trekking, suben montañas de 6.000 metros, por ejemplo, y demás. Bueno, pues allí ya ha estado ya previamente Calosoria con su equipo, y lo cuento esto porque es una de las zonas de trekking de andar más bonita del mundo, posiblemente la más bonita del mundo viable, ¿no? Porque en el Caracol no hay sitios muy bonitos, pero la más bonita del mundo viable. Y es un sitio, y la cuento aquí para que la gente lo vea, es un sitio para visitar. Y ahora vamos a ver en el vídeo final que nos cuenta Calosoria, que nos invita a que vayamos a ese sitio, porque es el sitio quizá de los más bonitos del mundo para andar, ¿por qué? Porque está entre enormes montañas, las más grandes, puedes ver el Everest, para ver el Everest tienes que llegar hasta aquí, si no llegas hasta aquí no lo ves, ves el Loxe y ves el Amadablan, que es uno de las montañas más bonitas que hay en el mundo, ¿vale? Por lo tanto, son una ruta de 4 o 5 días de andar en unos parajes, único y donde estás ayudando a esa economía local que decíamos al principio necesaria para gente que vive, los serpas, que viven solo del turismo que se mueve en este alrededor. En Anche Bazar, que es la capital de toda la zona serpa nepalí, pues hay muchos hoteles, hostales y demás donde uno puede pasar unos días y sobre todo puede hacer un trekking por todas estas lugares. Aquí vemos a Calosoria junto a la Amadablan, el año pasado él lo ascendió, es de las montañas más bonitas del mundo, la que dibuja a los niños, de pequeños en los colegios, el Amadablan, y vamos a ir terminando precisamente con esta ruta. Con el vídeo, ¿no? Y esta invitación que nos hace con los Soria, como digo, en otros programas y más adelante va saliendo exitosamente, pues lo contaremos, cómo le ha ido Carlos Soria allí. Pero sobre todo que los espectadores conozcan a esta personalidad española que no tiene premio, pero que es un ser excepcional. Pues vamos a conocer un poquito mejor a través de estos vídeos a Carlos Soria. ¡Gracias! 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 Bueno, es un lugar que yo creo que todo el mundo alguna vez debía de venir aquí. Tenemos detrás de mí el Lose y el Everest y también pegado el Amadablan. Estamos totalmente rodeados de unas maravillosas montañas. Estamos haciendo nuestro trekking de aclimatación. Vamos a intentar subir al Island Peak para estar bien aclimatados y llegar al campo base de la Napurna en muy buenas condiciones. Este año queremos subir enseguida. Vamos a intentarlo con todas las ganas. Siempre lo intentamos. Pero yo tengo la corazonada de que este año va a ser fantástico y que vamos a subir pronto a la Napurna y luego nos vamos a poner a ir al Daulajiri. Estoy casi seguro. Pero mientras tanto estamos disfrutando de esto que tenemos a nuestro alrededor que es algo, como os he dicho, magnífico. Tenéis que venir aquí alguna vez. Aunque solo sea hasta allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!